¡Qué bueno un aplauso a los nuevos esposos! Lo conocí en una víspera de Año Nuevo. Fue la mejor víspera de Año Nuevo que he tenido en mi vida. Juan, siempre serás para mí mi más bonita casualidad. Las palabras nunca podrán explicar lo mucho que te amo y lo mucho que aprecio todo lo que haces por mí. No sabes lo feliz que me haces que me haya escogido para amarte y cuidarte y lo afortunado que me siento al poder ser yo quien disfrute de tus besos y tenga todo tu afecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!